El monstruoso amor por mí, por lo peso del pecado, sucios pecados, que encima él llevó. Gracias, Jesús. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Y sangre que me vive, preciosa sangre, sangre del sol. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. Amado Padre, quería mi sangre, sangre que me purifica. la sangre del Señor alabado sea tu nombre el Señor voy a hacer